Alegres y llenos de esperanza caminan los miembros de la comunidad lésbico, gay, bisexual, transexual, transgénero, travesti e intersexual que viajan en las caravanas migrantes. Además del cansancio por recorrer largos trayectos, sobre sí cargan el estigma de la homofobia y la discriminación. Ha sido bastante difícil porque siempre hay personas de que aunque venimos de Honduras y abandonamos el país por discriminación, siempre en el camino encontramos personas que siguen haciendo lo mismo. Es su buen ánimo lo que en estos momentos hace más llevadera la dura travesía. Mi nombre es Vidalia Michel, mucho gusto a todo México, saludando a todos los gays de México a mucha honra, representando a mis amigas de Honduras, Miss Gay Honduras. Nos sentimos orgullosas y dichosas. El calor es la adrenalina de nosotras. Nos sentimos encantadas y muy orgullosas. Vengo del país de Honduras, abandono mi país por discriminación por mi género. Soy discriminado ante la sociedad, pues aparte de ser discriminado, amenazas de pandillas. Incluso he sido violado dos veces en el 2015 y en el 2000 fui violado por dos veces. Y sí pido apoyo en otro país porque la verdad de las cosas ya no puedo regresar a mi país. Una porque he sido amenazado y otra por oportunidades de empleo no hay para nosotros, no hay puertas abiertas en ninguna empresa. Tengo metas que cumplir y pues apoyar a mi familia, a mi madre, a mis hermanos. Sacarlos adelante, pues no se dice pues darles riqueza, pero sí una vida mejor. Pues la misión es entregarme a migración y luego pues pelear asilo. No sé si será lo más conveniente, pero sí es lo que yo pienso. Gracias.